Una mitad de inside. Es que es última, bro. Una mitad de cerento, puedes... Se pensaba que podía con tu P90 ese tío con su P90. Ojo al molotov. ¡Oh my god! Me voy a quedar en la esquina porque me lo merezco. Pensaba que estaba cerrada, tío. La puta puerta. Señorías, no hay más preguntas.